Música Mira, mira, mira que piedra acaba de echar ahí Esto es otro poquito más, que es la escupa, del tú Es que esto hay una piedra Fontanera, electricista, ¿no podemos ser ya tú? Hello Hoy toca cena, viendo fútbol, hemos tenido una movida O sea, una mañana movida Bueno, por trabajo esto, los chiquillos, genial Luego, aquí en el piso, la lavadora se me había averiado O sea, que no, que entrefugaba Y hemos tenido que desalmar, quitarle todo el filtro, limpiarla, asustado Una pecha de cosas Me pongo a limpiar el cuarto de baño, encima De encima, ¿sabes? Y cuando me pongo a limpiar el cuarto de baño, me encuentro una cucaracha Así Lo he pasado fatal, ahora me río Pero gritando, chillando, es que me da mucho Y miedo, no sé por qué me da miedo, pero me da miedo Hasta que, yo me he visto si la cucaracha en el baño Ay, tenita Si yo me iba a poner la papa en este tipo, un papel o algo, para que no se moviera Me ha corrido Horrible Menos más, que me iba a poner a limpiar el baño Y no me la he encontrado cuando limpia el baño Porque si no, ya me muero, ¿verdad? Y justo cuando desentrancamos la lavadora Vamos a apretar el codo este de la rosca donde va el tubo Y se rompe Os tengo que ir corriendo a comprar uno Y bueno, estoy comiendo mis comidas favoritas Que es, bolitas de queso ahora en verano Que yo lo que hago es que la aplasto porque dentro tiene mermelada de fresa Uy, casi caigo Que eso caigo con una mermeladita de fresa Y me encanta comérmela así con regañita Anchoita Y para el día mismo Aceitunas, como buenas ellas Y a ver Mamá, y me he subido tu perro Sí, mira, las dos con patas para arriba, ¿veis? Las dos en la misma posición esta, mira Estamos así, ¿no? A ver, mira, tengo el chichi abierto Vale, perfecto Ay, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Todo el día malita Ya está mi niña ¿Por qué te has puesto mala? Dilo, dilo Cuéntalo, sí Cuéntalo ¿Qué ha hecho? ¿Qué cosas se cuentan? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto papi se ha levantado esta mañana Y ha ido a guardar chorizo Y luego iba a guardar la morcilla ¿Qué más pregunta papi? ¿Has cogido tú la morcilla? Yo, yo, la morcilla Si no la he visto siquiera ¿Dónde estaba? Dice, ahí abajo colgada Dice, vale, ya abajo colgada La morcilla ya no estaba ahí abajo colgada ¿Quién se la comía? Aquí está Bueno, ya no Bueno, no sabemos Más mejor que la resto Aquí está Se comió una morcilla Y está empachada Le duele en la barriga, yo creo Lleva sin comer nada Desde ayer No pide con ella Claro, como comió la morcilla Se supone que comió la morcilla, eh Se supone Hombre, si no se la ha comido Sí, porque encima La da hasta 10 días A la pobrecita mía Se ha puesto más mala Claro, es que la morcilla cruda Así cruda, cruda No tiene que ser tan bueno No, pero estaba seca Ah, bueno, sí, estaba seca, sí Lo malo que haya sido de bolla Sí, claro que era de sangre con cebollita Y eso Era así, está empachulada Para final No vamos al agua Vamos a piscina De la cebolla Y nos vamos Vamos a su piscina A ver si se anima Pero hay que darle su pastilla Que venga A la de atrás nos morimos Una, dos, tres Muerta Muerta No hacemos la muerta ¿Cómo es la muerta? La borronda muerta Así Muerta ¿Ves cómo hace la muerta? Lleva todo el día a castigar Se castiga ya sola O se mete debajo del coche de Antonio O debajo de un virón Se castiga solita Uy, qué relaja Sí, no, no, no Recompone Acá te estás durmiendo Y si duerme Venga, que vamos a ir a llevarla a su piscina Hola Estoy de fiesta en Calatrava Ya me ha empezado Yo no me toco este año Pero sí que acompaño Por ahí va José José Manuel Amigo Y por ahí unos cuantos más Pero tengo Así lo voy Y mi mamá Y eso ya no pasa Me he arreglado Me he cambiado Let's go Buena sin traje ya Me tengo que quitar las trans Pero luego me voy a ir Estamos agotados Pero no tanto De lo que hemos hecho Porque en realidad De pasa que hayan sido 3 horas No, 2 horas y media A las 11 y media Hemos gastado Acabado y hemos salido a las 9 Sí, 2 horas O 2 horas Ya hemos salido un poquillo tarde Vamos a salir a las 9 Y lo que ha llegado Lo que ha llegado Hemos tarde Lo hemos ganado Por dentro Sí, por eso Un rando Por eso digo Pero no ha sido Pero no ha sido tanto eso Sino el hecho de El cansancio El Vamos andando Para que Vuelvan andando un montón Anda 20 metros Para que media hora No han tenido parado Como media hora Y me han matado Los días También creo Que me ha afectado El hecho de haberme levantado A las 5 y media hora Porque normalmente Me levanto a las 6 Pero no sé por qué Me levanto a las 5 y media Más que me levantas De estas veces Que te levantas con los ojos Yo Pues que venía a verme Estaba en ebbiótica ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? También estoy cansada De la cara Ah, tú sabes Que estoy cansada A ver, que ha estado guay Porque yo siempre Es que la trama Que pasa bien La putada es esto Es que me siento rara Así Que todo el mundo Vaya tocando Y yo ahí Llevando Ayudando Porque en realidad Lo que está ayudando Es la percusión Que se Sé que es necesario Que siempre se necesite Una persona que está ahí Pero Escúchame que te has comido Una morcilla No lo das más Está todo régimen Está comido una morcilla Pero es que la patata De segundo plato Es la recién Claro Ah, vale, vale No sé si esto mañana La estranjí Pero esto mañana Aquí sí Bueno Lo que sea Está guay Porque los otros La pasamos bien En verdad Tenemos buen rollo Vamos bailando Es verdad Pero acá estamos Yo personalmente Estoy ahora Y por cierto Me ha salido Como Es un herpes ¿Cómo está saliendo? Es una fiebre Pero es como Aquí Y me duele Y bueno ya está Mañana hay más que la trabas Y hoy el primer día Hoy era la toma de contacto He intentado buscar Esto lo van a saber Sobre todo mi instituto De la altura Que hace dos años Vinieron aquí Con bollos preñados Y claro Yo le subíamos más Unos cuantos Y eso Y me Este año No ha venido el muchacho Y ha sido como Joder Le iba a subir a mi madre Además me lo ha pedido Y dice Si baja súbete Donde quiera que esté Sabemos que nadie Nos ha fijado Sin bollos preñados Este año Estamos arrepentidos Y a esta perrita También se la ha dejado Mira que cara de perro Mucha cara de perro Muy bien Muy bien Muy bien hecho Ahora te tiene una patata Para caras No hay cara de pena Pongas caras de hambre Y ponemos Así, así Mira que cara de perrito Ay 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 que pena No ha dejado sin bollitos preñados Puto churicico Yo no me lo como Pero José los quería probar Y se quedó también Sin probarlo Tratamos que subió un año Y nada Vamos a ver si comemos Yo me he pedido una bandeja Patata gratinada Pero no creo que me la coma entera Pero bueno Nos vamos a calle Un duro café El aire lo tiene puesto Le arrancan la cabeza Lo da en cuanto ¿Tú crees que necesita mucho más? Yo creo que no ¿Qué más necesita? Una morcilla Por si le da la muerte esta noche No, ya no ¿Tú serás capaz de comportarte o la da más? Con tu lo garantizo Total ¿Quieres a mi hijo? No, 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 no Yo no puedo tratar toda la noche Donde mismo Con tu madre la ha puesto En total lo queremos A tu madre tampoco Que es capaz de De darte la doce En verdad no No, no, la queremos mucho Pero es que a veces Este trae un poco pesado Solo va a estar pesado Con pinojos Un 10% ¿De cuánto? De un 9% ¿Qué? Ah, 100% de pesado A veces Solo va a estar pesado Sí Mira ¿Te lo parto? Sí ¿Por qué no lo a bebé? Ah, sí, sí Se lo come el perrito Tiene que ir el cachito Porque si tú le das un cacho así No se lo come Y yo lo mira Ah Así, sí Por la mitad así Tú no tienes la tienda Para perder la comida No tienes Y hay que venirse aquí a la cama Que yo estoy haciendo Está Viendo un programa En la tele Y me tengo que venir A tu lado Porque está por la llora Si tú Tú no Uff Me he hecho buf ¿Tú crees que me consideras Pesado un pacotillo? Mmm Un poquitillo No vale Vale Tu tata te mu... ¿Y alma? ¿Es ok? Si se lo doy grande No se lo come, ¿no? No No Tienes un cacho ¿Así? Chiquito Mira, coma La comida De la tata Hasta la mañana.